bomba de arietes a costa presenta un ariete hidráulico que será enviado a curimaná vamos a dar apertura para ver el funcionamiento ahí podemos ver trabajando la máquina todos los días del año es una bomba hidráulica que no consume combustible no consume corriente eléctrico aprovechamos la fuerza del agua para proyectar a más de 50 metros de altura bomba de arietes a costa para todo el Perú y